Por tercera ocasión se cancela sesión de Cabildo en Benito Juárez por el conflicto del Ecopark, el terreno de 107 hectáreas que se ha convertido en la manzana de la discordia entre regidores y empresarios, en el que no se ponen de acuerdo en algunas cláusulas para que sea administrado por la iniciativa privada durante los próximos 25 años, para que sea protegido y se creen áreas de esparcimiento para los cancunenses. A través del programa de ordenamiento ecológico local se debe de valorar el hecho de modificar la UGA, que es la unidad de gestión ambiental, porque lo que actualmente prevalece en ese predio es que solamente se pueden construir con limitaciones, por ejemplo una marina, un muelle, que no es el proyecto mismo del Ecopark. Entonces para poder lograr llevar a cabo un proyecto como el que se busca o desarrollarlo, tendría que hacerse una modificación de una UGA 10-A, que esto permitiría que se haga un parque ecológico, un parque de esparcimiento y eso sería ya, que tendría que ser aprobado por el comité del POEL y con esto pues dar paso a los siguientes trámites, que sería pues el estudio de caracterización, los permisos a nivel federal, estatal y posteriormente al ver cuáles son las áreas que se pueden desarrollar, pues conocer el proyecto ejecutivo. Este martes esperaba que al mediodía se llevara a cabo la sesión para aprobarlo, sin embargo trascendió que sería hasta el próximo jueves o viernes, cuando se lleve a cabo el acto protocolario para que este terreno pase a manos de empresarios locales, que casi bajo juramento señalan que no se trata de que se apropien de la zona, sino para protegerla de administraciones municipales que puedan hacer mal uso de ese terreno, que en sí tiene casi 100 hectáreas de mangle donde no se puede construir nada por las leyes ambientales, por lo que únicamente 6 hectáreas es tierra firme. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.